Buenas Ayans, antes de empezar el vídeo deciros que hay un nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2 en Conton City de Cell Perfecto, no regalan nada relevante, pero hoy no estamos aquí para hablar del evento de Dragon Ball Xenoverse, hoy estamos aquí para hablar... Gente, necesitamos un nuevo juego de Dragon Ball Xenoverse, necesitamos un nuevo Xenoverse y no nos vale el Dragon Ball The Breakers, así que quédate en este vídeo porque te voy a dar todas las claves de lo que puede pasar en el año 2024. Antes de nada activa la campanita, suscríbete porque esto empieza. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, pues es cierto, nos ha dado muchas alegrías Dragon Ball Xenoverse 2, estamos a la espera del nuevo DLC y seguro que lo van a hacer genial, yo no tengo duda de ello, pero creo que necesitamos un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse o por consecuencia que Xenoverse 2 deje de actualizarse para pasar a otra cosa. Son muchos años, llevamos desde 2016 jugando a Dragon Ball Xenoverse 2 y la verdad es que ha sido una aventura espectacular, pero hay juegos que tienen un límite ¿no? Este año vamos a tener el Dragon Ball The Breakers y lógicamente es un juego que poco a poco me está llamando la atención. En el evento de Dragon Ball Battle Awards me llamó la atención y ahora lo va a volver a hacer porque es un juegazo, no tengo duda de ello, aunque no es el juego que estamos esperando de Dragon Ball en el canal. Eso sí, eso sí, hay una cosa que tenemos que tener clara y es que el juego actual que tiene más ventas ha vendido 8 millones de copias, pero el juego actual que juega más gente, lógicamente, de Dragon Ball es el Dragon Ball Xenoverse 2. Cada vez hay más jugadores, pero los antiguos, los que hemos tenido ya, pues un recorrido, estamos viendo que bueno, que necesitamos un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse y la gente nos dice, Mark, es que no puede ser, Xenoverse 2 ha acabado, ya no hay más contenido para ofrecer. Te equivocas compañero, en este vídeo os voy a dar unas pistas de las cuales Bandai podría hacer un nuevo Dragon Ball Xenoverse 2, bueno, Xenoverse 3 ¿no? Más que nada. O un nuevo Xenoverse, Xenoverse Dragon Ball Xeno, Dragon Ball Xenoverse héroes, Dragon Ball, cualquier cosa ¿no? Cualquier cosa. Vamos a empezar por la principal, que es que me sigáis en el canal secundario. No, hombre, sí, seguidme en el canal secundario porque estamos subiendo la serie de GTA y demás y está muy bien. No, la primera cosita es las razas. Hay muchas cosas por mejorar. Para empezar, la raza Buu, que es una raza que han hecho un copypaste de Buu chiquitito y ya te apañarás. Y no lo veo correcto del todo. Luego, después de la raza Buu, podemos añadir la raza demonio, la raza androide... Hay un montón de cosas para hacer el juego más extenso. Eso sería la primera cosa a mejorar. No vamos a hablar de la resolución de los FPS y de los gráficos porque eso ya entraría dentro de la nueva generación. Creo que en esta generación deberíamos de tener un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse. Pero vamos a ir con la segunda, que es el mapa. El mapa puede ser ahora mismo muchísimo más grande. Además, tenemos consolas de nueva generación, como estáis viendo, y el mapa, a ver, es bastante grande en comparación al Xenoverse 1, pero ya puede ser mucho más grande. El mapa de Dragon Ball Xenoverse 3 o un nuevo Dragon Ball Xenoverse podría ser mucho más grande. Lo necesitamos con más zonas, más cositas, pues bueno, que sean realmente increíbles, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Que sean realmente increíbles. Por cierto, si queréis jugar el evento de Cell, lo podéis hacer. Van a dar super almas y poquitas cosas más, pero podéis jugar el evento de Cell sin ningún tipo de problema. No voy a subir el vídeo porque no merece la pena. En algún momento estaré en directo jugando el evento de Cell con vosotros. Puede ser, o si no, ya sabéis. Lo podéis jugar vosotros y me podéis decir. Bien, una de las cosas, ya hemos hablado de las razas, ya hemos hablado del mapa. Lo tercero, que los personajes se puedan transformar, autotransformar en combate sería algo increíble. Por descontado, nuevas misiones secundarias, nuevo distancia de visionado de mapa, nuevos personajes, introducir la patrulla a Xeno podría ser algo realmente increíble, realmente espectacular y creo que es necesario. Y también empezar a encarar ya la historia de Dragon Ball Heroes, de Super creo que puede ser algo realmente increíble, intercandándolo con Fu, con el nuevo arco de la Kaioshin que se va a venir. Yo creo que esto es algo espectacular y que podemos tener perfectamente en un nuevo videojuego de Xenovers. Pero yo quiero ver a Vegeta Xeno y a Vegeta normal, que es compatible. A Goku Xeno y a Goku normal, que es compatible. Todo eso lo quiero ver en un nuevo videojuego de Xenovers. Mirar las cosas que estoy diciendo que pueden haber en un nuevo juego de Dragon Ball Xenovers. Como, por supuesto, un nuevo modo multijugador, un modo creador de misiones secundarias podría ser, nuevas misiones secundarias, historia. Historia nueva, enfocada en Dragon Ball Super Heroes, por ejemplo. Creo que tenemos muchísimas ventajas para poder tener un juego de Dragon Ball bueno. Y por supuesto, en clave, el patrullero del tiempo, ¿no? Ese patrullero que se ha convertido en clave para Bandai Namco, para los eventos del Dragon Ball Battle Hours, para, por ejemplo, yo que sé, el Dragon Ball Xenovers 1, Xenovers 2, el The Breakers. Quiero recordar para la gente que dice que Dragon Ball Xenovers está muerto, que no es así. Que Dragon Ball The Breakers es un juego del universo de Xenovers. Lo dejaron bien claro en el teaser, en el lanzamiento inicial que hicieron presentando el juego. No se ha acabado por tanto Xenovers y yo creo que va a haber bastante contenido. Y lo dije en un vídeo anterior, Xenovers 2 no es que vaya a morir, sino que Xenovers 2 ha dado para lo que ha dado y creo que este año va a ser el último año en el cual van a sacar DLCs y ya veremos en 2024, en este E3, durante este año, si se anuncia un nuevo videojuego de Dragon Ball para el año que viene. Debería de anunciarse, ¿no? Estamos a la espera de que CyberConnect2 nos anuncie un nuevo videojuego. No sabemos si será Naruto o Dragon Ball. Jugaremos a Naruto aquí en el canal. Jugaremos a One Piece aquí en el canal. Jugaremos a juegos antiguos de Dragon Ball aquí en el canal. Por tanto, suscríbete y activa la campanita. Es muy importante. Pero miradla de cosas que he comentado para que podamos tener un Dragon Ball nuevo relacionado con el universo de Xenovers. Hay muchas cosas por cambiar. Mucha historia, muchos huevos de Toki Toki, de Migra, los nuevos enemigos de la serie anime promocional que hemos visto de Dragon Ball Heroes. Por tanto, yo creo que es posible un nuevo Xenovers. Solo hay que ponerlo en marcha. Y los fans lo están pidiendo. Los fans lo están pidiendo. Bandai, haznos caso porque creo que será la clave para mantener jugadores estables de nuevo, ¿no? Se puede ir sacando un nuevo Dragon Ball Super Kakarot, un nuevo Dragon Ball Kakarot, un nuevo Fighter Z2. Pero yo creo que esto es necesario para la industria. Un nuevo Dragon Ball Xenovers es necesario, gente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita, suscribiros, por favor. Seguidme en el canal secundario. Estamos subiendo la saga de Assassin's Creed. Comentamos noticias de videojuegos. Comentamos muchísimas cosas que os pueden gustar. Ahora os he subido unos curiosidades del Grand Theft Auto 3. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita, seguirme en redes. A ver si llegamos a los 10.000 en Twitter y nos verifican. Y nos vemos viernes, sábado y domingo en directo aquí con juegos de Dragon Ball. Nos vemos en el canal, nos vemos en el secundario y nos vemos en Twitch. Gracias por estar aquí y hasta la próxima Science. ¡Chao, chao! ¡Gracias!